Rafael Sarmiento, presidente de la Asociación de Cabañas, informó que en los últimos días ha incrementado el interés de los duranguenses por visitar las cabañas, lo que mantiene la reservación al 70% para el mes de diciembre. Así está mejorando, ya se ve más flujo de visitantes, principalmente de Durango, todavía va muy lento la cuestión de otros estados, pero sí comentarles que se ha trabajado en una estrategia de promoción en conjunto con la Secretaría de Turismo. Ahorita la ocupación ya ha mejorado, yo creo que ya estamos en un 60%, 70% de ocupación, ya ahorita la gente está hablando para, normalmente en estas fechas ya estaba casi lleno el periodo vacacional de diciembre, ahorita va un poquito más lento, pero yo confío en que sí lleguemos a un buen porcentaje de ocupación, ya ahorita la gente está hablando, ya está como que animándose a reservar, a salir, entonces esperemos y tener, yo creo que arriba del 80% mínimo de ocupación para este periodo vacacional. El presidente recordó que la inseguridad que se generó en las carreteras, sobre todo del lado de Sinaloa, ahuyentaron al turismo. Sin embargo, poco a poco, a través de campañas de promoción con la Secretaría de Turismo y con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, han logrado mejorar la percepción de seguridad que al final de cuentas, dijo, es lo que puede lograr mayor afluencia de turistas. Finalmente, subrayó que una vez recuperada la visita de los duranguenses, se esforzarán por atraer a visitantes de otros estados para que sigan generando economía en Durango.